hola chicos después de tiempo me animo a subiros un vídeo este me llegaron unos unos correos de gente que escuchó lo que dije y por ahí me preguntamos cosas y me pareció interesante agruparlas a preocupar las preguntas así que voy a contestar unas preguntas según lo que a mí me parece que es una opinión personal siempre es bueno ver muchas páginas páginas de todo el mundo si sabe inglés es mejor lamentablemente hay muy pocas páginas buenas en español no sé por qué los illuminati de repente bueno rápidamente el amigo de guatemala un amigo de guatemala me pregunta que el tema del retoque que tan importante es el retoque y esto que cuando retocan las fotos le va mejor depende para qué tipo de laburo estás haciendo cuánto retoque necesites el truco del retoque es que no se note que sea invisible que sea una cosa que que cuando lo descubran digan que bien retocada nada más que pareja si son personas de pareja natural y si no sé tampoco la cosa es falsear tampoco depende que haga como te digo si haces moda vas a hacer retoque siempre si haces documental no creo que tanto se tiene que aplicarse esto del retoque se ha aplicado todo el tiempo así que desde que nació la fotografía por si acaso este retoque no ya a ver porque la teoría clásica me pregunta por aquí una amiga porque la teoría clásica a mí me gustan las fotos yo me tomo fotos y así y los grandes genios no fueron a la escuela de fotografía y esto bueno es según la necesidad que uno tenga de fotografiar si uno es profesional de la fotografía o sea que uno vive de fotografiar uno se encuentra con gente que también toma fotos o comienzas a meterte a concursos y dices pero si mi foto me gusta tanto porque es mala es una necesidad es una necesidad personal si simplemente necesitas una cámara para tomarte fotitos y selfies poner el palito ese genial todo bien pero si es que quiere hacer más cosas con la fotografía es necesario entrar a una escuela de fotografía o por ti mismo no si eres buen autodidacta está buenísimo porque hay muchas mucha información buena internet y estudiar mucho no como todo todo necesitaba mucha mucha práctica no y esta pregunta justo se engancha con otra que me que viene de un amigo peruano me dice este la publicidad para más el entretenimiento este paga un poco las bodas me entiendes qué hacer cómo dedicarse a la foto a la fotografía y bueno es un camino difícil como cualquier carrera creo hay poca gente que yo conozco a que viva solamente la fotografía muy pocos porque ahora ya el fotógrafo se vuelve también camarógrafo no hay yo he trabajado y trabajo de camarógrafo y de y de uno al otro hay un pequeño salto no es muy difícil ahora todos pueden ser camarógrafos no es otro arte eso sí a eso otra cosa hay que estar en buena condición física para poder moverse para que la carne se haga una masamorra es difícil entonces éste no sé la verdad que ahora hemos nacido en una época que hay muchos fotógrafos y se vive con la se vive todavía con el romanticismo de la vieja de antigua época no pero ahora ya cualquier persona o sea la y esto también se engancha con lo de la escuela de fotografía que me preguntaba si es necesario entrar en una escuela de fotografía si depende de qué escuela vayas y con quién te juntes qué tal qué tal es buenos profesores tengas y esto porque muchas escuelas de fotografía parecen club de desempleados que simplemente se van a a tirar a sus ídolos que brezón que no sé que mario testino y de y qué tal y que hará acá que hará aquí la puta madre me entiendes y son cosas que ya se hicieron hace más de 50 años y son ahora ahora mismo con lo que la gente hace son basura o sea Nashway con sus fotos de guerra pues no me acuerdo el español este que tiene una foto trucada el loco que se muere tengo mala memoria ahora sus fotografías son cualquier cosa o sea uno no puede creer que quedarte con esos paradigmas del pasado porque es atrasar al alumno el alumno ya tiene que estar en otra onda porque tiene los equipos o sea ya hubiera querido presión y no sé quién tener los equipos que tenemos ahora o la facilidad para tener luces cualquier amigo se ha comprado las luces al pedo así y te las puede prestar por una cagada modelos hay por todos lados o sea hay un nivel muy alto de competitividad ahora el que menos sabe fotografía el que menos tiene una buena cámara ya no estamos en la época de Bresson perdón con Bresson no sé ponte todos los fotógrafos que te los venden en las librerías ellos muchos de ellos no sirven primero al comienzo cuando uno recién los conoce bueno pero ahora con lo que hay es mejor ver el trabajo de contemporáneos porque ni siquiera tenemos esas cámaras ya o sea ver fotos antiguas es una pajeada porque ya no podemos hacerlas ya no se van a ver así ahora todo es tal y no se va a regresar el filme así que esa es una moda hipster o sea ahora la gente se compra una cámara de rollo y la pone la enamorada con tatuajes y le toma fotos a contraluz a 400 de ISO y a 2.8 de apertura y creen que están haciendo eso es una cosa increíble las locas se ven bien ¿me entiendes? pero no es eso la fotografía es más ¿no? es saber usar los lentes, saber teoría clásica saber regla de tercios, saber pintura, cómo funcionaba la pintura, de ahí vienen los fotógrafos así que nada hay un camino largo siempre termino diciendo y la última pregunta para ya terminar con todos los premios, los concursos yo también hablé la vez pasada de esto así que súper claro yo creo que en los concursos los que más ganan son los que organizan el concurso no el fotógrafo por ahí te dan un billete o algo pero no sé la verdad yo nunca he ganado un concurso me han dado fotos pero nunca he ganado un concurso y otra cosa siempre ganan los amigos de los que organizan el concurso también pero son buenos también ¿no? no es que les regalan nada tampoco yo creo que uno tiene que hacer su propio camino personal ¿no? hay gente que le fue muy bien con los concursos y la hizo creo que para mí no es mi camino yo estoy en otro camino, cada uno lo encontrará chau muchachos